Salud, padre, con el guanquecito. ¿Salud? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya está allá! ¡Permiso, permiso! ¡Eh! ¡Háblalo, háblalo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya estamos, padre! ¡Puedes empezar! ¿Qué está pasando aquí? Que empiece la ceremonia que Dios hidrota de nuestro lado. Yo no puedo casar al novio en contra de su voluntad. ¡No se preocupe, padre! ¡Ahorita lo convencemos! Le quitamos la mordaza para cuando diga el sí. ¿Por qué lo tienen en esas condiciones? ¡Qué cosa! Así que con esas, ¿no? Hermanos, estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a este hombre y a esta mujer. Quienes no solo han decidido comprometerse en unión y en amor conyugal, sino también recibir la bendición para ese ser que está creciendo dentro de ella. ¿Estás embarazada? Encima se hace loco. No, ¿sabes qué? Vamos a arrojarlo por el acantilado. Es que se pasa. Sabías perfectamente que iba a ser papá. Hemos tenido una discusión sobre eso. ¿Qué? Seguro se está metiendo porquerías. ¡Al acantilado! ¡Vamos! No, la mordaza. No, no, yo no sé nada. Te lo juro por Dios. ¿Sabes qué quiere ganar tiempo? Métele uno para que se ponga dos. No, hablo en serio, Yoli. Tú sabes cuando yo estoy mintiendo. Vamos al cuarto. Sobrina, por favor. Yo sé que son chiquillos, pero no hay tiempo para eso. ¡Yo, Pepe, por favor! ¡Basta de tonterías! Necesito hablar con mi novio a solas. Cuidado con escaparte, Vampirina. Gracias, Gaspar. ¡Yo voy a estar vigilando la calle! ¡Ya, paren! Dejen que los chicos hablen a solas. ¿Cómo pasó? ¿En serio me estás preguntando? Quiero decir... ¿Cuándo pasó? ¿Cómo te enteraste? Porque yo no sabía nada. Pero si Claudio te dijo. ¿Cuándo? Hoy en la mañana. Y tú le dijiste que no quería saber nada de nuestro bebé. Le entendí que él quería que yo adopte un perro. ¿Cómo que un perro? Es que me habló con señas para que mi papá no se enterara. Me hizo como así. No lo entendí. Creo que se refería a mis trenzas. ¿Por qué no me lo contaste tú? No sabía cómo hacerlo. Perdón. Perdón. Perdóname. No, mi amor. Perdóname tú a mí. Cris. Tengo mucho miedo. Y yo. Pero, mi amor. Yo creo que tú y yo lo podemos todo. Me hubiera gustado que sea en unos diez años. Pero eres tú con quien yo quiero tener hijos. Pensé que iba a tener que hacerlo sola. Jamás, mi amor. Jamás. ¿Quieres casarte? ¿Tú quieres? Una vez más te lo pido. El cielo será testigo de nuestro amor. Siempre. No hay cosechas. No hay cocina. Y traga. Exactamente. Más o menos por ahí va a la cocina. ¿Sí me entiendes? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Esta vez que te amo, estaré siempre a tu lado. Padre Manuel, ¿podemos empezar de nuevo? Vamos a casarnos. Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a este hombre y esta mujer. Que han decidido compartir sus vidas y la bendición de lo que se avecina. ¡No te hagan la boda! Oye, Happy, por favor. Ya perdiste a la Yuli. Ya asume, ya. No, yo estoy enamorado de Kimberly. ¿Todavía? Entonces, ¿por qué quieres impedir la boda de ambos? Es que Yuli no está embarazada. ¿Qué? Tus muestras las etiqueté con el nombre María Elena. Pero los resultados que te di son de la paciente María Magdalena. Me equivoqué. Estos son tus resultados. Ah, no, yo tengo que ver esto. ¿Qué? ¡No! ¿Qué periós? ¡Oye, periós! ¡Oye, periós! ¡Oye, periós! ¡Abuela, tranquila! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿No es una noticia genial? Tenía que ser el Happy. ¿Él no es el stripper de tu despedida? ¡Mi hijo putativo! ¡Ya venlo con Hacena por distraído! ¡Félix, agárralo! ¡Que no se escape! Entonces... ¿No vamos a ser guapitos? Todavía no. Pero aún pueden casarse. No, gracias. Estoy enamorado de ti. Pero aún no te conocí. Esta canción yo la escribí sin pensar que era para ti. Esta canción se la escribí a cualquiera que se fije en mí. Hace tiempo que estoy soltero y no me gusta, me desespero. Por eso lanzo un maicito en todas partes y en cualquier sitio. Yo ruego al cielo pido en mi sangre. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué seré tan salado? ¡Padre! ¡Padre! Por favor, se le imploro. ¡No los case! ¡No los case, por favor! ¡No te preocupes, hijo! ¡Nadie se ha casado! La muchacha no estaba embarazada. No. ¡Sí! ¡Nada de nietos ronderos! ¡Suscríbete!